Haciendo parte del abracimiento de la NIO, me voy a entrar de lleno a la bonanza porque es un poco extensa, voy a tratar de hacerle lo más breve posible. Bueno, como decía el nombre de la bonanza de la NIO, el signo que buscamos es un poco de ilusidad, cuáles fueron las causas del debate y también del sangramiento de militantes comunistas que se va a dar en 1990. Se va a dar, como lo hemos denominado, una diáspora de militantes, como también lo va a demostrar el profesor Rolando Álvarez. ¿Cuáles fueron las causas? A nuestro modo de ver, las causas de esta diáspora son producto de un conflicto entre distintas culturas e identidades políticas que se van a desarrollar en el interior del Partido Comunista en la década de los 80. Lo cual, si bien partió como una serie de sensibilidades políticas, se fueron configurando al calor de la misma lucha social y lucha política una serie de culturas, las que se vinieron de identidades que terminaron fraccionando o migrando militantes del Partido Comunista. ¿Cuáles van a ser a nuestro modo de ver estas culturas políticas que hemos denominado? Primero, lo que hemos denominado es la Dirección Comunista, un grupo que va a ser conducido por quienes hacia 1990 van a conformar la Dirección del PC. Por otro lado, un grupo que hemos denominado como Innovadores Revolucionarios. Por otro lado, la clásica vieja guardia de militantes comunistas o los dirigentes que habían comandado el PC hasta por lo menos los 80. Y por otro lado, un grupo que vino en términos discursivos en un proyecto social demócrata. Para definir el concepto de cultura e identidad política nos tomamos del mexicano Gilberto Jiménez, el cual define a la cultura política como el conjunto de conocimientos, creencias y valores y actitudes que permiten a los individuos dar sentido a la experiencia rutinaria de sus relaciones con el poder que nos gobierna, así como también con los grupos que le sirven como referencia identitaria. Desde esto último podemos ver su relación inseparable con la identidad política, la que por su parte se formaría por la subjetivación de esos rasgos culturales distintivos por los que se reconocen y son reconocidos grupos o conjuntos de individuos que comparten representaciones socialmente construidas relativas a la acción política. Para aplicar este concepto, en el caso del Partido Comunista vamos a tomar a lo menos cuatro ejes comparativos dentro de las distintas identidades. Por un lado, un poco más en el plano discursivo tiene que ver con el concepto de rebelión popular de masa, la cual era la política de especial de los 80, por otro lado el concepto de partido y finalmente el concepto de socialismo, que se va a dar de alguna manera de posar en esa época. Por otro lado, vamos a ver la composición de esos grupos, es decir, quienes hacían parte de las distintas culturas políticas, cuál había sido un poco su experiencia anterior hacia 1980 y 1990. En este momento, todos estos aspectos de una u otra manera concatenados para darle, por un lado, homogeneidad a cada grupo, pero también diferenciación entre ellos mismos. ¿Por qué creemos que esta época es importante analizar en el Partido Comunista? Porque aquí se va a dar una condición de posibilidad de una renovación en distintos términos del Partido Comunista. O, lo que podríamos decir, una reformulación de su cultura política que se había coajado hacia los 80. Para seguir entrando bien rápido el tema, vamos a nombrar dos elementos contextuales que los que estuvieron ayer, el profesor Luis Corbalardo desarrolló en profundidad. Por un lado, en el plano internacional, hay un elemento muy vital para entender los golpes en la cultura y identidad política que es el derrumbe de la Unión Soviética. Todo lo que se debe entender, todo el proceso que llegó al derrumbe, que es, por un lado, la crisis de la Unión Soviética a principios de los 80, a mediados de los 80, la perestroika y la necesidad de reformar el sistema con la larga unidad perestroika como disprovención, pero que finalmente conduce al derrumbe del sistema soviético y el cual había sido el referente societal, proyectual del Partido Comunista durante prácticamente toda su historia. Por ende, la caída este va a ser el primer golpe en la identidad comunista y todo el proceso que se había desarrollado en los 80 va a significar lo mismo. En términos internacionales, políticos, significó la hegemonía de Estados Unidos y el fin de la guerra fría, en términos bien sintéticos. En el plano nacional, se caracteriza el periodo por el inicio del traspaso de la dictadura militar hacia los gobiernos de la concertación. Todos sabemos que eso fue a través de la transición pactada que ayer demostró claramente el profesor Corbarán. Era derrotado Pinochet electoralmente. ¿Y qué significaba la derrota electoral? Para el Partido Comunista, que es el objeto estudio que nos importa, la derrota de la tesis insurreccional que habían planteado en los 80, lo que se había denominado la política de reunión popular de masa. Esto en términos generales, de una otra manera, vino a cerrar el conflicto en los tres proyectos globales de desarrollo que se había dado en su apogío entre el 70 y el 73, dando por ganador a la derecha el gran empresariado y obviamente Estados Unidos. La segunda parte de nuestra ponencia trata de dar cuenta de la cultura política del PC. Esta la hemos denominado, en la ponencia donde está escrita, se llama Con la razón y la fuerza del Ceremo, la cultura política del PC en los 80. Para entender el desarrollo de la cultura política del PC en los 80, hay un hecho vital. ¿Y cuál es ese? El golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. ¿Por qué es vital? Porque con el golpe de Estado del 73, de una otra manera, se pone en cuestión la larga tradición del PC que se había constituido en la tesis de los frentes populares y que hacia el 70 y 73 logró se opugío con la tesis de la Unidad Popular, o la estrategia de la Unidad Popular. Ahora bien, durante el desarrollo de la dictadura militar, se va a dar una síntesis de tradición y cambio dentro de la cultura política, como lo ha demostrado el profesor Rolando Alba. En términos estratégicos, esto se expresó en lo que ya hemos dicho con la política de la rebelión popular de masa. ¿Cómo surge la rebelión popular de masa? Surge a la vez del desarrollo del mismo régimen dictatorial, por un lado, es decir, la represión hacia el PC, el asesinato de direcciones nacionales, el exilio, por otro lado, lo cual se concatenaba con la crítica a nivel internacional y también interna del partido de la estrategia de la Unidad Popular. Por ende, la necesidad de superar esa estrategia se transformó en un punto central para desarrollar la nueva cultura política del PC. Es decir, cuajar una nueva cultura, una nueva práctica política, con una nueva estrategia, con una nueva identidad, fue a lo que se va a dedicar el PC durante el 1980. Sin embargo, durante los primeros siete años de la dictadura, va a decir hasta 1980, el PC va a seguir con la misma lógica y estrategia política. ¿Cuál era esta? La de los frentes populares. En este caso, se va a traducir en un frente antifascista, donde se realizaron un gran acto de alianzas para arrogar a Pinochet. Será solo hasta 1977, donde se va quizá a establecer el germen de la rebelión popular. ¿Cuál va a ser este germen? La tesis del vacío histórico. ¿A qué se refiere el vacío histórico? A la careza del PC hasta 1973 de una política militar. Eso se hace en el pleno del Comité Central de ese año. Pero será solo hasta 1980, donde Luis Corbarán Lepe hará el llamado a que todas las formas de lucha son válidas para arrogar a Pinochet. Tal como sostiene Viviana Arau, que si bien se entregó una visión oficial y aparentemente había cierto consenso en el llamado vacío militar y en puntualizar las causas de la derrota, la imagen cambia si leemos cuidadosamente las intervenciones del resto de los dirigentes y demuestra que no hubo acuerdo en la discusión. Por ende, desde el inicio de la rebelión popular va a haber un conflicto al interior del Partido Comunista y distintas visiones sobre la política que se buscan experimentar. Hay que explicarse un poco también por qué sucede la rebelión popular. Hay dos hechos políticos que a mí son relevantes con respecto a esta investigación. Uno, la negativa del ADC a aceptar lo que se ha denominado el paso táctico del Partido Comunista. Vale decir, el Partido Comunista le propone a la ADC que después de derrocar la dictadura se conformaron un gobierno provisional en el que el Partido Comunista se excluía de la participación. Le decía, bueno, derrocamos a Pinochet, el gobierno que está después, lo asumen ustedes y nosotros somos incluso capaces de derrotarnos, ni siquiera le pedimos participación de ese gobierno. Llegaron hasta ese punto, pero ¿qué hizo el ADC? Lo rechazó. Ese es un elemento vital para entender el cambio y la negativa, desde la negativa del ADC, un cambio en términos políticos al interior del Partido Comunista. Por otro lado, y el que hizo otro hecho político vital, es la institucionalización del régimen militar a través de la constitución del 80. Justamente se articula en el mismo periodo cuando Corbalán hace el llamado a toda la forma de lucha para derrocar a Pinochet. Como dijimos recién, había distintas visiones sobre la rebelión popular. Entre el 77 y el 80, el diagnóstico de la derrota, y cuando se empezaba a dar la discusión sobre la estrategia para asumir para combatir a Pinochet. Sin embargo, quienes sostenían la tesis del vacío militar y la necesidad de combatir de todas las formas a Pinochet, van a hegemonizar la dirección. Lo importante aquí, para ir ya especificando más el tema, tiene que ver con ¿cuáles eran los elementos constitutivos de la rebelión popular? Como sostiene la misma Villanagrava, que el PC se dio cuenta de que para enfrentar a Pinochet debía no solo contar con las herramientas históricas del PC, unidad y lucha de masas, sino que también pasaba por sumar fuerzas en el terreno de la violencia revolucionaria. El objetivo táctico fue crear una nueva dinámica política e incorporar el factor subjetivo con un movimiento popular que tomara la iniciativa y voluntad de cambiar el orden imperante. La ofensiva de las masas sería la expresión de una resistencia activa que combinaba diversas formas de lucha, incluso la armada si fuera necesario. Es decir, era un cambio total dentro de la estrategia del Partido Comunista hasta el 73. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, incluso hasta el 73, había llegado a lo más radical en denominar su estrategia como la vía no pacífica. La vía no pacífica, porque decían que había ciertas actitudes de violencia en el proceso mismo revolucionario. Por ende, aquí se pasaba a integrar una nueva forma de lucha que no se había contemplado prácticamente en toda la historia del PC. En la misma lógica de Villano Bravo, la rebelión popular no era una estrategia de lucha armada para la toma del poder ni para la construcción del socialismo, sino que era un proyecto estratégico que tenía como objetivo la caída de la dictadura y que 20 años después de lograr...